Nos vamos a México, mi amor, nuestro México lindo y querido, allá con Itati Cantoral, que se convierte en empresaria y al parecer en cantante de música grupera. Karina Monroy nos tiene todos los detalles. Por supuesto que sí, he recibido violencia desde niña y discriminación y he tenido diferencias por simplemente ser mujer. Y Itati Cantoral lanzó su línea de ropa Itati Moda con propósito, cuyas ventas estarán destinadas a apoyar a mujeres víctimas de violencia. Y viendo a los ojos de mi hija, sí quiero un mundo mejor para ella, quiero un país mejor para ella, quiero un México mejor para ella, donde tenga las mismas oportunidades que los hombres y que nunca sea rechazada de ningún puesto por ser mujer. La actriz asegura que tras el éxito de los memes inspirados en su personaje, de la villana Soraya Montenegro, registró los derechos para diseñar las prendas que presentó en conferencia de prensa. Hoy en día se lo agradezco a mi padre y a mi madre por haberme dado esa capacidad de levantar la voz, de no quedarme callada, de decir esto no es así, esto es así, esto quiero, esto no quiero. Casi siempre pues los memes son para burlarse de una situación, pude haberlo tomado en el otro sentido de se están burlando de mí, porque los memes no los hice yo, los memes los hicieron ustedes, el público, entonces es devolverles pues esa creatividad. Recientemente subió una foto junto a Julián Álvarez a sus redes sociales con una falta de ortografía en el nombre de él, con quien al parecer hay planes de un dueto. Que si me equivoqué, júzguenme, aquí estoy, no soy perfecta, para mí será un placer cantar con él, Julián Álvarez, y además es un ser humano tan simpático y tan agravable, soy su fan. Para hoy día, Karina Monroy, Noticias Telemundo. Gracias mi querida Karina, muy bueno, la verdad nos encantan los personajes, pero además del personaje de Soraya Montenegro, Itati dice que tiene otras prendas que están disponibles por ahí para que las podamos adquirir y que también están inspiradas en gente muy especial para ella como su mamá. Su mamá que murió recientemente, así que saludos a Itati Cantora.